Hola a todos, bienvenidos de vuelta a una entrega más de Vicentillo TV Show. Como siempre, agradecidos de Dios y de ustedes por su gran apoyo. Les pedimos que se suscriban, comenten y sigan compartiendo nuestros videos. El día de hoy estaremos hablando sobre la historia de la Escuela de Vicentillo. Centro Educativo Profesor Guillermo Lizardo Eusebio La historia de la Escuela de Vicentillo se remonta a los años 1941. Donde su primer maestro conocido como Pedrito Rivera Hernández se dedicó a enseñar a los niños de aquella época a pesar de las condiciones precarias en la que en aquella época de vivía y se enseñaba. Las clases se impartían en donde hoy está la casa del señor Franklin Niabas. Después dichos estudiantes según fueron incrementando se trasladaron a un local del señor Antonio Ponciano donde hoy está ubicada de casa y el colmado de Epifanía Vázquez, Fanny. Después durante la era de Trujillo, fueron construidas gracias a la comunidad dos aulas en donde hoy está la casa de la señora Margot Ramírez, Caña Grande. Estas dos aulas donde se impartían en una primero y segundo y en la otra tercero, cuarto y quinto. Estaban construidas con piso de madera, techo de zinc y paredes de tablas de palma, con un hermoso jardín. Algunos de los primeros profesores fueron Domingo Núñez Francesco Catedral Aproximadamente en el año 1970 los católicos de la comunidad decidieron otorgarle la iglesia en calidad de préstamo a los maestros y estudiantes para impartir docencia en dicho recinto. En la iglesia católica de Vicentillo se impartieron clases durante catorce años consecutivos, seis cursos en la mañana y seis cursos en la tarde, divididos por cartones. En el año 1984 el sacerdote de la época expulso a los estudiantes de la iglesia alejando de dichos jóvenes estaban destruyendo el templo debido a su mal comportamiento con sus compañeros y maestros. Sin embargo algunos de los hombres y mujeres de la época en los años de 1980 a 1982 se dedicaron a recolectar dinero para construir una escuela que le perteneciera a la comunidad. En los años 1985 a 1986 fueron construidas seis enramadas en donde hoy está ubicada la escuela actual, Guillermo Lizardo, en un terreno de diez tareas compraras por dos mil pesos, que en ese entonces era una fortuna. Esto sucedió en el gobierno de Antonio Guzmán. En el principio los maestros venían de la provincia del Ceibo, pero después de 1986 por cuestiones desconocidas o quizás por la incomodidad pasó a pertenecer nuestra comunidad al Distrito Educativo de Ato Mayor. Lista de maestros Pedrito Rivera Domingo Núñez Francesco Catedral Ana Juanita Anadina Gladie Huipi Mariano Pozo Leonidas Nelsida María Valdés Castor Fulgencio Reina Rafaela Ponte Vilma Angélica Mercedes Domingo Peralta Carmen Delia Ramón García Ramón Aristides Vilorio Ricardo Aponte Luz Milena Peña Nelson Lizardo Bernarda Rodríguez Héctor Bienvenido Mercedes Emma Idelfonso Pacheco Lourdes Lora Virtude Santana Silverio Porquina Costa Antonio Jiménez Basilio Díaz Diego Salas Leocadia Mercedes Saledín Mota Orfelina Aníbal Julio Peguero Tres Mariano de Oleo Damaris de la Rosa Porfiria Santana Monchi Bouni Bouni 42 Apolinar Querele Ramos 43 Ricardo Pina 44 Marcia Guzmán 45 Altagracia Peguero 46 Fidelia Ubriz 47 Dierca Sosa 48 Jorge Fulgencio 49 Bernardino Mercedes Pérez 50 Adelina Adame Severino 51 Flor de Lisa 52 Roccao Merceres 53 Ramona Sosa 54 Cháles 54 A Fulgencio